¿Qué es la empresa Full Color Display? Hago ventas con ellos, tienen varios medios como es Avaya, publicidad en YouTube, pero de YouTube de anuncios de video es lo que manejan, campañas de video en YouTube, en Instagram, aquí se ve el aumento de Instagram, la publicación. Y también, no podía faltar Facebook, ¿no? Creo que se ve volteado por lo de la paga, esta, pero no importa. Entonces, acabo de ir a hacer una venta, bueno, una venta, un acercamiento a la Universidad de Quintana Roo con la División de Ciencias de Ingeniería. Y me he encontrado con un detalle, ¿no? La parte de aterrizar, la parte de segmentar el mercado al que quiere dirigirse la Facultad de Ciencias de la UCRO. Entonces, aquí es donde estamos fallando en Full Color Display. No tenemos un material o no tenemos hasta ahorita un speech ni las preguntas correctas que debemos de hacer para poder segmentar cuál es el perfil del público al que quiere llegar nuestro cliente y a través de ello, hacerle una buena combinación de medios, campañas de medios, ¿no? Hacerle la contratación de los medios que mejor le convengan, ¿no? Porque además de los medios propios que tenemos, manejamos alianzas con el diario de Quintana Roo, con revistas de la ciudad, con espectaculares, con vallas, muchos medios, ¿no? La radio también, la televisión. Entonces, esto es algo en donde estamos fallando. Como una agencia de medios, para mí es muy fácil saber cómo colocar o cómo hacerle el plan de medios a una campaña. Sin embargo, no tengo todavía un speech ni un formato base en el que yo pueda basarme para que cada vez que yo me entreviste con un cliente, obtener esta información de cómo segmentarle su mercado. Entonces, creo que ese es el problema que vamos a resolver aquí. Y vamos a trabajar en ello, en base a este cliente. Ojalá y caiga. Si no cae, pues lo haremos de otro cliente. En la parte de la segmentación de mercado, hemos decidido llevar una estrategia, decidido llevar una estrategia de micromarketing. Debido a que, pues, la cantidad de clientes que puede obtener a los que nosotros tenemos dirigido a llegar, son muy pocos. Los clientes, son generalmente empresas e instituciones, como instituciones gubernamentales o asociaciones. En sí, ¿no? Son muy pocos los clientes que podemos manejar. Realmente no son tantos. La pantalla tiene un límite de 20 clientes. Y, pues bueno, hablando de este servicio. Por lo cual, pues decidimos hacer micromarketing y hacer estrategias para cada uno de los tipos de perfiles de los clientes que tenemos. Que en sí, generalmente son tres. Propietarios de empresas. Gerentes generales de grandes cadenas. Y encargados o jefes de mercadotecnia de también grandes cadenas o empresas medianas y grandes. Vamos a empezar primero con el propietario. Hablando, por ejemplificar, de un propietario que tiene un autolavado posicionado en la ciudad de Mérida. En la zona norte es una zona de nivel socioeconómico A-B. Por el tipo de campaña y el mercado al que se dirige, él busca atender autos caros. Los insumos, los materiales que él utiliza para hacer este lavado son caros. Aunque su servicio no lo es. El precio es competitivo. Tiene el mismo precio que cualquiera de muchos lavaderos que hay. Bueno, vamos a poner nombres. Este, este propietario. El nombre que pongo no es un nombre real. Pero bueno, este, es para ejemplificar, ¿no? Entonces el nombre es Jorge Chazarreta. ¿A qué se dedica? Es empresario. Padre de familia. Su cargo es ser propietario y gerente general de su empresa. Un día típico de trabajo, revisa los insumos, autoriza compras, revisa las ventas y supervisa la operación. Es muy común verlo a él supervisando la operación, viendo que atiendan bien los autos, especialmente los autos caros que piden servicios especiales. Habilidades que requiere de administración, de contabilidad, habilidades de negociación y tener muy buena atención al cliente, ser servicial. ¿Qué herramientas utiliza? Una computadora personal para la administración. Él no tiene, nadie está a cargo de él. A su cargo tiene a sus supervisores, el encargado de máquinas, el contador, la cajera, dependiendo de las áreas. La industria de su empresa es la de servicios. Es una pequeña empresa. Y sus responsabilidades son dirigir, administrar y operar la empresa. ¿Qué significa ser exitoso en su rubro? Es ser reconocido como un lavadero de calidad que ofrece un servicio como ningún otro. Demográficamente lo catalogamos en una edad de 50 años, viviendo en la ciudad de Mérida. Es una persona casada, con licenciatura, nivel socioeconómico A.B. Su objetivo principal es ser un lavadero reconocido por su servicio de primera. Y los secundarios son las ganancias. Sus mayores retos, los autos que recibe. Muchos tienen acabados complicados y modernos. Deben mantener sus calidades y métodos de lavado a la vanguardia, así como los materiales que utilizan. Como segundo perfil, tenemos a un gerente de ventas. Es un gerente general de una gran cadena, como Liverpool. El nombre que le ponemos es Carla Carranza. Se dedica a ser gerente general de la tienda Liverpool. Tiene una empresa propia, además, es franquiciatario. Le gusta la meditación y todo lo holístico, ¿no? Es lo que hemos podido ver de ella. Es gerente general. Un día típico de trabajo, pues tiene reuniones con cada uno de sus subgerentes. Toma decisiones sobre adquisiciones, proveedores. Supervisa eventos y, pues tiene un total enfoque en las ventas. ¿Qué habilidades requiere? Administración, servicio al cliente, liderazgo y habilidades de negociación. ¿Qué herramientas utiliza? Computadora personal, teléfono personal como smartphone y, pues, salas de juntas. A cargo de quien está, de un supervisor regional. Ella tiene una tienda local, una de las tiendas locales y, pues, el regional es quien la supervisa. Y a su cargo tiene ella a sus subgerentes, ¿no? ¿En qué industria se desarrolla su empresa? Es una tienda departamental, cadena nacional. Es una gran empresa, grande. Sus responsabilidades son dirigir, administrar y supervisar las ventas. Ser exitoso en su rubro es conseguir las metas de ventas que se le piden, ¿no? Y también crecimiento dentro de la cadena. Datos demográficos. Tiene 36 años. Es soltera. Vive en Mérida. Licenciatura. Nivel socioeconómico, AVE. Realmente ganan muy bien. Los gerentes de Liverpool. ¿Cuál es el objetivo principal del cliente? Conseguir récords de ventas. Objetivos secundarios y el crecimiento dentro de la cadena. Sus mayores retos. Lograr las ventas con estrategias tropicalizadas a su región. No todas las tiendas son iguales. Todos tienen mercados diferentes y hay que adaptarse. Vanguardia y eventos que posicionen y crezcan el prestigio de la marca. Y como tercer perfil tenemos a un jefe de mercadotecnia de una cadena nacional. En este caso, Heineken Mérida, ¿no? Ahora sí que con Tomás Moctezuma. Para nombre lo vamos a poner María José González. ¿A qué se dedica? Es la encargada de mercadotecnia de Heineken Mérida. Es rockera. Le gustan las actividades extremas. Y los conciertos. ¿Qué cargo tiene la jefatura de mercadotecnia? ¿Cómo es un día típico de trabajo? Pues se dedica al control de los medios que tienen contratados, manejo de presupuestos, diseño de campañas y eventos. ¿Qué habilidades requiere? Conocimiento de mercadotecnia, diseño, creatividad y habilidades de negociación. ¿Qué herramientas utiliza? Computadora personal, un smartphone y las salas de juntas. A cargo de quién está, de sus gerentes de ventas. El gerente de ventas es quien le exige que haga bien su trabajo. Y quién está a su cargo, los diseñadores y quienes le apoyan a operar los eventos. ¿Qué tamaño posee la empresa? Es una empresa grande de la industria cervecera. Sus responsabilidades son diseñar, crear y organizar. Ser exitoso en su rubro es tener un posicionamiento de la marca a su cargo, un buen posicionamiento, campañas creativas y eventos exitosos. Tiene 27 años, es soltera, licenciatura y nivel socioeconómico C. Su objetivo principal, el posicionamiento de la marca o cada una de las marcas que maneja Heineken, como Tecate, Superior, Sol. Y los eventos, los objetivos secundarios, pues el reconocimiento como mercadólogo. ¿Cuáles son sus mayores retos? La creación de eventos originales e inigualables y posicionar cada una de las submarcas a cargo, con estilos y a la moda. Y pues bueno, esta es más o menos la definición del segmento de mercado al que vamos a dirigirnos, con esa estrategia de micromarketing que vamos a tener que elaborar para cada uno de ellos una manera de posicionarnos y de hacerles llegar nuestro servicio. El producto de Full Color Display que vamos a, pues con el que vamos a trabajar, ¿no? Que es realmente el servicio de publicidad en las pantallas, pero la división de la oficina de Mérida. O sea, en la ciudad de Mérida esta empresa tiene una pantalla, que es, vamos a empezar con esta parte, ¿no? Al mismo tiempo que se está viendo este video, pues le estamos mostrando la infografía realizada. Ese es el producto, el producto o servicio tal cual como se ofrece al cliente, es una pantalla LED ubicada en el periférico norte en la ciudad de Mérida. ¿Cómo es? Pues realmente las características del producto son que los anuncios publicitarios ofrecidos a empresas, a instituciones, a cualquiera que quiera contratar un anuncio publicitario en esta pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrece? Pues nosotros ofrecemos el servicio de diseño de los spots, de los anuncios. También los clientes nos pueden dar su anuncio. Esa es una, de hecho, de las ventajas del producto que ofrecemos, que proveemos el diseño, ¿no? Y pues bueno, la pantalla, que es la pantalla más grande del sureste, es una pantalla de 10 metros por 6, de 10 metros por 6 de altura. En una sola vista, es la pantalla más grande del sureste, la ubicación en el negocio de publicidad de exterior, precisamente la ubicación lo es todo. Y esta ubicación, pues es inigualable, ¿no? En el periférico no hay otra pantalla publicitaria tal cual. Sí hay una dentro de edificios como Bochito, Interceramic, pero publicitaria tal cual es la primera en su tipo en la ciudad de Mérida. Bueno, vamos a la parte de precio. Aquí podemos ver tres planes que ofrecemos. Es el plan emprendedor, el plan ejecutivo y el plan premium. Realmente estos planes, si los clientes los compran, como dice ahí el más popular es el ejecutivo. Sin embargo, en este negocio, pues, sirven como referencia, ¿no? Muchas veces ese precio es negociable, las cantidades de anuncios son negociables. Algunas agencias, por ejemplo, traen pautas distintas. Entonces, como verán, ahí lo que ofrecemos son anuncios largos, anuncios de 40 segundos y de un minuto en el plan ejecutivo y en el premium, en el emprendedor de 40 segundos. Sin embargo, por ejemplo, ahorita estamos analizando a un cliente que quiere anuncios de 20 segundos, entonces se le da lo equivalente, ¿no? Tenemos un cliente que pidió una pauta de 50 spots de 10 segundos, ¿no? Entonces hay que utilizar esos precios de referencia para hacerle un paquete, ¿no? Sin embargo, los planes ofrecidos tal cual, así como para vender, como paquetes armados, por así decirlo, planes en este caso, son estos tres. En el cual el ejecutivo es el más popular, o sea, la mayoría de los clientes que están con nosotros, que son pocos, ese es el problema que tiene esta empresa, o sea, que tenemos, que tenemos pocos clientes, pues contratan el plan ejecutivo, ¿no? Empresas como FAMSA, que lo acaba de contratar, Chapur, Homestore, El Coliseo, ¿no? La siguiente P, Plaza, ¿cómo lo colocamos? Pues podemos ver aquí en la infografía, tenemos un sitio web, a través del cual nos contratan, nos pueden ver nuestra información, nos damos a difundir, ponemos ahí nuestros planes, tiene una sección, la parte de pantallas LED, ya sabemos que tenemos más servicios, entonces, hay una sección para Mérida específicamente, y se descarga un PDF, que sirve para informativo, como acercamiento al cliente, también tenemos redes sociales, tenemos la red social en Facebook, tenemos en LinkedIn, en YouTube un canal, de los videos de los clientes que hacemos, y también tenemos una cuenta en Twitter, y una cuenta en Instagram, la de Twitter, pues casi no la ocupamos, y pues la cuenta de Instagram, pero pues la que más ocupamos es la de Facebook, por la que más hacemos difusión, y pues ya estamos en contacto con nuestros clientes, también, pues bueno, estrategias básicas de publicidad exterior, la pantalla tiene ahí un letrerito, con el número de teléfono, y también, tenemos ejecutivos de venta, que visitan a los clientes puerta por puerta, tocando puertas para hacer las ventas, el mecanismo para poner el producto a disposición del cliente, y la promoción, pues como tenemos ahí alguna, se ve en verano que teníamos un paquete que se armó especialmente, que incluía incluso anuncios en redes sociales, esta era la promoción, el mismo precio del plan, por ejemplo, el ejecutivo, pero además otorgábamos reproducciones en redes sociales, entonces era como un paquete en el que recibías publicidad exterior y publicidad digital, ¿no?, en medios como las redes. Actualmente, la empresa, tenemos una promoción que se llama un 3 más 1, al hacer un contrato de 3 meses, se te regala un cuarto mes, por así decirlo, es un 25% de publicidad adicional, ¿no?, o sea, son 4 meses pagando 3, 25% de descuento. También otra forma de manejarlo es que si contratas 4 meses, se te hace el 25% de descuento directo, ¿no?, pero la promoción realmente se llama 3 más 1, ¿no?, contratas 3 y te damos un mes más. En pocas palabras, es del 100% tienes un descuento del 25% de descuento. Y esas son las promociones que tenemos ahorita, entonces, así está el producto con el que estamos trabajando. Bueno, como propuesta de la problemática que habíamos encontrado con nuestro cliente de la UCRO, bueno, ahí lo estamos ejemplificando, es una problemática de siempre, ¿no? Hemos desarrollado el siguiente cuestionario para definir el perfil de cada uno de los mercados de nuestros clientes, ¿no? Con este cuestionario nos podemos acercar a nuestro cliente y poder sacar más o menos las características del perfil de su mercado. Y este mismo cuestionario, un poquito extenso, pues lo hemos obtenido a raíz de haber hecho la segmentación de nuestro mercado en esa estrategia de micromarketing, ¿no? Entonces, este mismo cuestionario nos va a servir como referencia de las preguntas que debemos hacer en cada una de esas entrevistas con nuestros clientes para poder definir, ahora sí, cuál es el mercado al que va dirigido y qué estrategia de medios le podemos plantear. Ya tenemos una referencia, tenemos una herramienta que nos va a servir para cada una de esas entrevistas con el cliente y obtener profesionalmente una idea clara, una imagen clara del perfil de sus clientes o su mercado potencial, ¿no? Entonces, le llamamos al cuestionario buyer persona, ¿cómo es el comprador? O la persona interesada en cada uno de nuestros clientes. La misma estrategia, ¿no? Vamos a ponerle un nombre para aterrizarlo. Su situación profesional, muchas preguntas como las mismas que resolvimos nosotros. ¿A qué se dedica? ¿Qué cargo tiene? ¿Habilidades? ¿Herramientas que utiliza? ¿Quién está a su cargo? Con esto de las herramientas podemos saber a través de qué medio llegarle, a través de qué medio ponerle publicidad también. Si utiliza un smartphone, si utiliza una PC. Los datos demográficos, ¿en dónde viven? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su situación civil? Nivel de educación, nivel socioeconómico. ¿Qué comportamientos tienen? Objetivos, retos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para nuestros clientes? Quejas y preocupaciones y una descripción del producto que el cliente ofrece a su mercado potencial. Ya con estas preguntas podemos definir muy bien esa estrategia que podemos llevar a cabo. Entonces, este es el cuestionario que hemos realizado. Muchas preguntas, pues bueno, tal vez con algunos clientes no podemos entrar a detalle y con algunos sí. Entonces, esta herramienta definitivamente nos va a servir mucho para llevar a cabo esta entrevista con un total éxito. Obtener muy buena información, la cual necesitamos. Nos hace ver profesionales y nos hace tomar una mejor decisión sobre el plan de medios para nuestro cliente. Gracias. 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 Gracias.